Hola hola a todos que tal y bienvenidos a un nuevo video Bueno, estoy probando la beta del Battlefield 4, la acabo de descargar No pesó mucho, me llamó una gran sorpresa, pensé que iba a pesar bastante, por lo menos los 3 GB Pero no, pesa 1 GB 600 y tantos megas, bajó en una hora más o menos Tengo el internet de 4 MB, así que no es ni muy rápido ni muy lento, es una velocidad normal Y bueno, vamos a probar que tal es, espero encontrar jugadores pronto Y no haya ningún problema con esta beta, espero que también esté funcionando sin ningún problema Y no sea como el online del GTA V que pues está jodiendo muchísimo, hay muchísimos problemas Y bueno, hay que ver ¡Wow! ¿He muerto? Pero fíjense el imbécil que está manejando esto ¡Qué feo que eres! ¡Miren su cara! ¡Nadie de rostro! ¿Cómo salgo de aquí? Ya, ahí No, esperen Había salido hace un momento No, a ver toda la mierda, me mataron ¡Qué idiota copiloto! Bueno, no quiero aparecer ni ningún avión Voy a pasar por aquí, a ver, solo Eso era un helicóptero baboso Puto helicóptero entonces Y ahora sí Ahora sí podemos hacer todo lo que queramos Podemos saltar, podemos correr, podemos disparar Espero que los controles sean iguales que los del Battlefield 3 Con círculo podemos agacharnos Y bueno, miren las gráficas Una de las cosas que más comentaba la gente en el Battlefield 3 Era que pues tenía unas gráficas muy buenas Superaba por mucho al Black Ops 2 Que era, digamos, su competencia Aunque son juegos distintos Pero eso ya es otro tema Ahora vamos a probar la beta del Battlefield 4 Está un poco nublado Así que no se pueden apreciar muy bien las gráficas Y tenemos que ahora acercarnos a la gente que está al fondo, ¿no? Tenemos que pasar por este... ¿Qué es esto? ¿Mar? ¿Será mar? Mire, podemos sumergirnos Con círculo también podemos sumergirnos No sé si podemos disparar A ver... No, creo que no está permitido disparar Pero por aquí no podemos pasar, ¿eh? Tenemos que movernos un poco más No, baboso Quédate aquí en el agua Que quiero seguir bañándome como un pato amarillo No, pero por favor no pienses con tus pendejesedades Tenemos que apoyar al equipo Battlefield 3 O bueno, Battlefield se caracteriza por jugar en equipo No puedes ser rambo No puedes ir solo y... Bueno, de poder sí puedes Pero te van a terminar cagando Lo más indicado es que juegues en equipo Que apoyes y que también te apoyen Y es por eso que estoy aquí con estos pequeños ¿Qué? No, aquí están, huevón Ya llegaron Aquí tenemos a dos Pero voy a ver si puedo sorprender al que está aquí ¡Aquí está! ¡Toma! ¡Toma esto! Uy, qué débil, huevón Murió muy rápido Resultó ser más débil que el estúpido de Flander Y qué rico culito que tiene además Mira cómo lo mueve Homero, por favor, por cual seriedad Este es un juego serio No podemos estar haciendo huevadas ¡Oh! Muy bien, equipo Estamos empezando a jugar bien Y esta es otra arma ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué tira? Es una lanza de granadas, ¿no? ¡Wow! ¡Me están disparando! ¡Ah, no! ¡Tira la granada! ¡Corre, córrete! ¡Correte! ¡Qué idiota! Casi me mato solo Pero esta arma no me gusta Prefiero esta Esta está mucho mejor Así que tenemos dos armas, ¿eh? Podemos intercambiarlas Una es más potente Y pues esta también es potente Pero me gusta más ¡Uy! ¡Miren! ¡No lo vi! No me di cuenta De este pequeño demonio Casi nos mata Felizmente estaba un compañero De mi equipo Apoyándonos Todavía no se va de esta zona ¡Oh! ¡Oh! ¡Me disparan por arriba! ¡Ah, verdad! ¡Los putos helicópteros! También me pueden matar ¿Dónde se fueron? Bueno, parece que la zona Está despejada Y me he dado cuenta De que estamos Jugando el modo de juego De captura la bandera O captura zonas Y la verdad es que No me gusta mucho Este tipo de juego Prefiero el Team Deathmatch Es un poco más rápido Y un poco más divertido A mi forma de verlo Pero no importa Vamos a hacer todo lo posible Por ganar Así que vamos a seguir avanzando Ya capturamos B Tenemos que capturar A y C ahora Y me alejé Todos mis compañeros Me dejaron solo Lo pendejo aquí Es que si te alejas De esta zona Viene el otro equipo Se apodera de ella Y empieza todo Un círculo vicioso Que es muy difícil de terminar Mientras llegamos A otras banderas Déjenme decirles Que yo tuve Battlefield Bueno, tengo Battlefield 3 todavía Pero ya no lo juego Porque la última vez Que actualicé Pedía una actualización De 2 GB La verdad es que Es un poco tedioso Son muy pesadas Sus actualizaciones Y la descargué Perfecto Bajé Volví a jugar en línea Unos cuantos días Luego me alejé Del Battlefield 3 por un tiempo Quise volver a jugarlo Porque me dieron ganas Y me doy con la sorpresa Que otra vez Me pide una nueva actualización Que pesa 2 GB Y se me quitaron las ganas De jugar Battlefield 3 Ya no quise jugarlo nunca más Y pues ahí lo tengo Cuando no tenga nada que hacer Seguro que lo dejo actualizando Para jugar una que otra partida más Uy, no me jodas Están capturando nuestra zona Felizmente no me alejé de aquí Pero tengo que tener cuidado No sé cuántas personas Salgan acá Vamos Me van a capturar mi zona Vamosos No lo voy a permitir A ver voy a ir por acá Por el mar Para que no me vean No sé ¿Dónde se escondieron? Ya se habrán ido ¿Dónde están? De hecho Que alguien por aquí Ah bueno De repente Que mi compañero ya lo mató Sí, eso es lo más probable ¿Dónde está? No veo un carajo Miren Me dieron algo Creo que lo maté A ver Uy Joder Me están tirando lanzagranadas Voy a quedarme escondido Un poco por acá Mejor me voy a quedar escondido aquí Para que mis amigos lo hagan todo Y no me puedan matar Jeje Qué hábil que eres Homero No 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 Me jodas Me mataron Esto es tu culpa Insecto amarillo Yo solo quería que no me maten Bueno Eso nos pasa por cobardes El único cobarde aquí eres tú Insecto Bueno amigos Hemos muerto Pero Y ahora sí Vamos No No jodas Qué pasa con el disparo Jeje Qué estiré Cambié de arma No pero Pasa algo con el disparo Dispara bala por bala A ver A ver Para abajo Ahora sí está Se arregló Eh Había cambiado sin querer La manera de disparar La velocidad de disparo No me gusta cuando dispara bala por bala Prefiero que esté en automático Y que dispare Una ráfaga Hasta que se acabe el cartucho Y ahora sí Homero Estamos otra vez en el agua Oh sí Ahora vamos a quedarnos aquí ¿Verdad? Hasta que la partida termine No Vamos a Tenemos que matar al tenejo que nos ha cagado Vamos a cobrar venganza Y voy por la parte de la trasera Aquí me parece que no me ven Están capturando la bandera Vamos por el agua Voy a ver si lo puedo agarrar por atrás con cuchillo Ay Me están disparando Ahí están otra vez los Putos Helicópteros culeros Salta coño Que fea huevada Aquí hay uno Oh Ay ¿Cómo corre hueón? A ver No Salta No Me he matado Lo maté Lo maté yo O lo habrá matado a mi compañero Creo que me ayudaron a matarlo Ay Soy un insecto No lo maté yo me parece Porque me dieron Algo Como recompensa por haberlo matado Y como le estaba hablando en su momento De las actualizaciones del Battlefield 3 La verdad que fueron muy Oh ¿Qué pasa? No Ahí vienen Insectos acuáticos Voy a acabar con ellos Miren como baja la mariquita con sus paracaídas Ven aquí Te voy a meter a sus paracaídas por el trasero Insecto Ay Me mató Me mató huevón Puta pero que arma tiene este pendejo Me mató enseguida Me mató muy rápido Y voy muriendo muchas veces Estoy Que no me la creo No soy muy bueno Como ya les dije al iniciar el video En los shooters de primera persona Me gusta más jugar los juegos que se ven en el muñeco El muñeco Que se ven en el personaje Como Uncharted Todos esos juegos en tercera persona Pero ahora vamos a capturar una zona que está cerca mejor Esta que es la A Y como les estaba diciendo Tenía Esa mala suerte De las actualizaciones del Battlefield 3 Que siempre que quería jugar Me encontraba con una nueva actualización Y pues ahora que estamos probando la beta del Battlefield 4 Se parece mucho No ha cambiado tanto Claro que se entiende que es tan sin una beta No es el juego final Pero si alguien se pregunta Si me voy a comprar el Battlefield 4 Yo creo que para la Playstation 3 Ya no voy a comprar más juegos Prefiero comprarlos cuando tenga la Playstation 4 Que ya nos falta mucho para que salga Está a un mes O dos meses Y ya la van a poder comprar Yo no sé exactamente Cuando compre la Playstation 4 Tal vez la compre en Navidad O después de Año Nuevo También tengo pensado vender la Playstation 3 Para que eso pueda ser posible De igual manera también No compraré el Watch Dogs Para Playstation 3 Lo voy a comprar Para cuando tenga también la Playstation 4 Porque me parece que son juegos Que ya va a ser mucho mejor Jugarlos en una consola de nueva generación Cuidado baboso No me jodas Ahí están Me van a matar Tiene un francotirador creo Uy miren Tu equipo ha ganado la partida Es mi primera partida En la beta multijugador Del Battlefield 4 Y la hemos ganado Eso me parece perfecto Y bueno amigos Hasta aquí va a quedar este video Espero que les haya gustado No olviden que pueden dejar sus comentarios Aquí debajo Y darle like Este video que os ayuda mucho al canal Y por lo que veo He quedado segundo Así que no está nada mal Y ya nos vemos Hasta la próxima Adiós